Y puede repetirse la estrategia de que se unen todos, nada más que nosotros hemos procurado acercarnos siempre y estar siempre junto al pueblo, atendiendo al pueblo, escuchando al pueblo. Entonces eso hace la diferencia, pero en la mentalidad conservadora reaccionaria esto no se alcanza a entender. Y por eso su enojo, su coraje, su rabia, de que no les funcionan sus estrategias, por más lodo que tiran, por más que calumnien, por más que difamen, ahora es distinto, ahora el pueblo es primero. Miren lo que pasó en Bolivia, un golpe de Estado, se apodieran del gobierno, piensan los oligarcas, ya, junto con los organismos internacionales. Vamos a legalizar, a legitimar el golpe, vamos a hacer elecciones. Y el pueblo de Bolivia, los más humildes, los indígenas, callados. Estamos hablando de democracia en general, de política y es el derecho que tenemos de manifestarnos, es lo que consagra la Constitución. Entonces los aparatos de inteligencia, no creo usted que deberían de estar dando seguimiento, finalmente buscan desestabilizar. Y como usted dice, esto ya se ensayó en América Latina, no solamente es el caso de Bolivia. ¿Alguna cosa? Me da muchísimo gusto toda tu argumentación, escucharte. Es muy inteligente todo tu planteamiento. Nada más que discrepamos en lo del uso de la inteligencia para estos casos. Inteligencia no es pionaje. De todas maneras, el equipo de inteligencia del Estado mexicano está destinado a otras cosas, ya no es como antes. Pero si nosotros padecimos eso durante años, no vamos nosotros a hacer lo mismo. Tenemos ahora, y es una dicha enorme, la posibilidad de comunicarnos y la gente tiene más acceso a la información, como nunca. Entonces, no hacer espionaje, no limitar la libertad de expresión, no censurar nada. Y vamos bien. Ya no deberíamos nosotros estar dando consejos. Lo que tendrían que hacer nuestros adversarios conservadores es entender que es una nueva realidad. Y además, el Internet fue una revolución y que cada persona es un medio de información. Si no pueden, ni siquiera con los bots, compran bots. Pero es tanta la gente que está participando en las redes. Y otra recomendación respetuosa, afectuosa. Que no se enojen, no les gane la rabia, que se serenen, se ponen coléricos, se obnubilan. No es pa' tanto. Tranquilo, somos todos mexicanos. Si hay democracia y le tenemos respeto al pueblo, vamos a dejarle a los mexicanos que decidan. Y vamos a hacer las cosas en paz. Y que prevalezca el amor al prójimo y no odiar a nadie. Porque se está llevando a cabo una transformación profunda. Y no hay violencia. Veinte minutos después. Entonces, si Aguilar dice que estoy tonto. Apúntele bien. O Krause me inventa frases. Un acto de deshonestidad intelectual. O Zahid dice que yo no sé, que no sé. No pasa nada. Que la revista inglesa, que el New York Times. No pasa nada. Eso puede ser polémico y calienta, pero no pasa a mayores. Y eso es parte de la política y de la democracia, de la pluralidad, del que no todos pensemos igual. Y de las libertades, sobre todo. Entonces, también decirles que una vez que pasen las elecciones, el domingo, ese es mi pronóstico, va a bajar todo. Pero no es por el resultado, sino porque siempre es así en México y en cualquier país del mundo. En víspera de las elecciones se encienden las pasiones. Brota la ruda franqueza.